El tiempo se acaba. Esto no te va a gustar. Solo hay una entrada y la sellaron desde dentro. ¿Y el túnel de servicio? Detrás del muro principal del complejo. Te envié su ubicación. ¿Qué piensas hacer? Improvisar. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¡Listo el equipo de asalto! ¡Estoy con ellos! Es un elemento crucial en mi plan. No me decepciones. Yo nunca decepciono. ¿Qué se traerán entre manos? Nuestra prioridad es detener al espantapájaros. Luego me encargaré del caballero. Tienes que sensor sobre el coze del coze del coze del coze del coze del fo necessario. ¡E nudega te disturbanceоны Tube! ¡Tienes que mentor de coze del coze del coze del coque! ¡Ay! Tienes que enseguida a la regarded! ¡Tienes que le pidas va a existir! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tanque? Los soldados se cubren con esa torreta. Tendré que eliminarlos rápidamente para que no me descubran. ¿Qué tanque? ¿Qué tanque? ¿Qué tanque? ¿Qué tanque? ¿Qué tanque? Batman, regresamos a la comisaría. Dios sabe cómo. Hay tanques por todos lados. Esos idiotas deben llevar semanas planeándolo. Pónganse a salvo y hagan lo que puedan. Me ocuparé de ellos cuando detengan la explosión. Contamos contigo, Batman. Saldremos de esta, estoy seguro. ¿Qué tanque? Se acabó. A todas las unidades, salgan de las instalaciones de Químicos 6. Repito, salgan de la zona. El que se demore, sufrirá una muerte horrible. Así que deprisa. Escuchen, me confirmaron que la base 1 se ha completado. El plan de nuestro cliente es hacer que una gran nube de gas se vuelva a esta ciudad. No olviden su entrenamiento. Máscara... ¡Yo daron el perímetro! ¡Es Batman! ¡Atáquenlo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Mierda contra el ataque! ¡Contra-ataque! ¡Alimación! ¡Vamos con el gas, bájate! ¡Tiene que detenerlo! ¡Vamos! ¡Le servirá! ¡Cúbranle! ¡Estoy curando a este! ¡Primero, son de ellos! ¡Despierta! ¡Me quedamos! ¡Hay que aprovecharla! ¡Cuidado! ¡Estoy fuera! ¡Oh, no! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Vaya por la espalda! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No sabemos por qué evacuó la ciudad. Necesitaba controlar la planta. Solo Químico 6 tiene los medios para fabricar una bomba de ese tamaño. Las secuelas eran terribles. Ha estado jugando con nosotros. Le daba igual que la gente huyera. Él sabía que nadie podía llegar a escapar de la onda expansiva. A todas las unidades, reúnanse en la base de operaciones de la Isla Oeste ahora. ¡Ustedes son de esta noche, muchachos! ¡Ciudad Gótica es nuestra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caballeros, esta noche Ciudad Gótica no volverá a ser la misma. Esta noche se convertirá en un semillero de pesadillas, en un símbolo al fracaso de Batman, en un monumento. Vamos a transformar Ciudad Gótica, en el epicentro de una explosión que convertirá a toda la costa este de América, en mi territorio. Tengo que interrumpir la carga de los productos en la cámara de mezclado. Cuando despeje la sala, podré concentrarme en detener la explosión. ¡Siga trabajando! ¡Cisna que había todo el tiempo! ¡Siga, siga dejando! ¡Esa grande tiene que ser la explosión! ¡Síguen hasta que nos diga el espontapájaros! ¿Qué? ¡Vá hacia arriba, joder! ¡Siga, siga! Celitro,공ę próximo. Stacia de explosión, veinte y cinco kilómetros subiendo. ¿Qué? 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 Debo recordarles que tenemos una agenda apretada Ciudad Gótica va a apagar lo que me hizo su salvador El Higlo, radio de la explosión, 50 kilómetros y subiendo Llegas de tarde, más mal, este lugar va a rodar Eso, lárgate, mi tripuela, conciélano Cada uno tiene un cometido Cumplan con el suyo y recen por no ser los primeros en probar mi toxina Que los habitantes de Ciudad Gótica corran todo lo que quieran Su destino es inevitable Y el caballero necesitamos refuerzos El Higlo dirigiendo la ocupación Sigue El Higlo, radio de la explosión, 75 kilómetros y subiendo ¿Alguien lo ve? Da igual, si cargamos los productos químicos no podrá hacer nada Parece que la circulación de productos químicos El Higlo se ha interrumpido Lo que solo puede significar que estás aquí, Batman Y yo que te extrañaba muchísimo ¡No! Y yo que solo quiero decir Mon ¿Quién? Sé que estás ahí. La puerta está abierta. ¿De veras crees que ganaste? El miedo te delata. Ahora yo tengo el control. ¿Pero cómo se apaga? Déjame ir, o morirá. ¿De qué estás hablando? Bárbara Gordon. ¿Lo encontraste? ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡Descuida! ¡Nadie lo sabe! No hay nada peor que perder a un familiar. Sobre todo si eres tú el que tiene toda la culpa. ¡Alfred! Escuché lo que dijo ese maniaco. He tratado de llamar a la señorita Gordon, pero por desgracia no he tenido suerte. Sigue intentándolo. ¿Qué hace? ¡Es tarde! ¡No puede detenerlo! Lo sé. No intento detenerlo. Solo reducir el radio de explosión. ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa. Encuéntrala, Alfred. Estos recipientes son muy inestables. Será mejor que vaya despacio, con mucho cuidado. Señor, le insto a reconsiderar evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. No hay otra manera, Alfred. Siempre hay una manera, señor. Por favor. No hay otra manera, Alfred. Este es el fin, caballero. Ya no tienes nada más que temer. Atención, explosión inicia. Agenda de organizador en curso. ¿Qué hace? ¡Es tarde! ¡No puede detenerlo! Lo sé. No intento detenerlo. Solo reducir el radio de explosión. ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa. Encuéntrala, Alfred. Agenda de organizador en curso. Estos recipientes son muy inestables. Será mejor que vaya despacio, con mucho cuidado. Señor, le insto a reconsiderar evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. No hay otra manera, Alfred. Siempre hay una manera, señor. Por favor. Agenda de organizador. ¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea. La raptaron por mi culpa. Ella era consciente de los riesgos, amo Bruno. Estará tan enfadada como usted por dejar que ocurriera. Señores, ¿cúcheme? ¿No lo ve? Eso es lo que él quiere. Sin usted, Ciudad Gótica estaría a su merced. No puede permitir que gane. ¡Suscríbete al canal! Estoy vigilando la instalación. No le queda tiempo. ¡Se lo imploro! ¡Salgan! Es lo que tú me enseñaste. Hacer lo correcto. Es lo único que importa. Amo Bruno, se lo suplico. Tiene que salir de ahí. Si es por la señorita Gordon, no puede culparse por lo ocurrido. ¡Sálvese antes de que sea tarde! Adiós, Alfred. Adiós, Alfred. Adiós, Alfred. Adiós. Adiós, Alfred. Adiós, Alfred. L Agencia neutralizador desplega. Onda expansiva aumentada a 1000%. 1000% 1000% 1000% ¡Hola! ¡Hola! Subtitulado por Jnkoil Genial, ¿y ahora cómo voy a entrar? Patrón de voz analizado. Identidad confirmada. Bienvenido comisionado Gordon. Increíble. Vale. Estarían sin que se leänse a la parte superior de la parte superior de la parte superior del mar. Escríbete al canal, ¿só que se puso para hablar de la parte superior de la parte superior delicated? Sí, sí, sí. Sin Scotta. Algovia a la parte superior, ¿está bien? Tendré a la parte superior. ¿Qué diablos es este lugar? ¿Qué diablos es este lugar? ¿Qué quieres, cerdo? No te me quedes mirando. ¿Crees que puedes controlarme? Nadie controla al Goliath. ¡Oh, oh! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Tú eres el comisionado! ¡Tu cara estaba en aquel cartel que reemplazaron por el mío! ¿A qué estás esperando, abuelo? Johnny Carisma no acepta peticiones. ¿Me extrañabas, Batman? Oh, si eres tú, el comisionado aburrido. ¿Qué hiciste con mi alma, gemela? Si te interpones entre nosotros, te dibujaré una bonita sonrisa en la cara con una navaja. Comisionado, gracias a Dios, tiene que sacarme de aquí. Estoy encerrado, y me están haciendo pruebas como si fuera un conejillo de indias. ¡Ah! No hay nada malo conmigo. No hay nada malo conmigo. ¿Batman? Me alegro que vinieras, Jim. Tienes que ver esto. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? Antes de morir, el Guasón envió su sangre infectada a todos los hospitales del estado. Lo sé, la recuperamos toda. Se perdió alguna. ¿Cómo? Por negligencias. Transfusiones no registradas. Hubo cinco afectados. Sus síntomas no se trataron y la sangre actuó. Los está cambiando. Se convierten en... Guasón. ¡Oh, Dios mío! La mutación de la enfermedad de Crutchfield Jacob va más allá del conocimiento médico. ¿Y qué pasa con ese? No se parece a los demás. Es Henry Adams. El que más tiempo lleva infectado, pero sin síntomas. Es inmune a la sangre del Guasón. Ahora Robin está investigando el motivo. Una cosa es cierta. Henry es la clave de todo. ¡Colaboré! ¡Hice todo lo que me pidió! ¡Dijo que sólo serían unos pocos días! No puedes retenerlo contra su voluntad. Falta poco, Jim. No podrá marcharse hasta que salvemos al resto. Espera. Dijiste cinco. Yo cuento sólo cuatro. Nos hace falta uno. Pronto estará aquí. ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Me oyes? ¡Bruno! ¡No te hagas el sorprendido, Batman! ¿Sabías que esto pasaría tarde o temprano? ¡Yo en tus entrañas! Juntos, vamos a darle a esta ciudad lo que necesita. Un nuevo Batman. Un mejor Batman. Uno más oscuro. Pero, ya hablaremos de eso. Antes, debemos de acordar algunas prioridades. Sí, salvaste la ciudad al reducir la explosión. Pero, químicos Ace, sigue a punto de volar por los aires. Debes de empezar a pensar en ti mismo. A fin de cuentas, ahora comes por dos. ¡Oh, Batman! ¡Te echaba de menos! ¡Tan sutil y delicado como un filema de napalm! ¡Te echaba de menos! ¡Ay, no! Alfred, gracias a Dios. ¿Con la explosión? Pensé que habrías... Tranquilo, Alfred. Pude reducir el radio de la explosión e impedí que la toxina se propague a la ciudad. ¿Y el espantapájaros? ¿O este tipo, el caballero de Arkham? Tienen tanques, misiles. Están por toda ciudad gótica. Crane escapó. Me expuse a su toxina. Cielo santo, ¿se encuentra bien? ¿Recuerda lo del psiquiátrico? No es nada. No reaccioné bien. Pero ya pasó. Voy a tener que dejárselo al espantapájaros. Sus menjurjes nunca me han apasionado, pero esta tanda es... Embriagadora. Ideal para sacar el guasón que llevas dentro. Señor, ¿oyó lo que le dije? El comisionado Gordon quiere hablar con usted. Gracias, Alfred. Jim... Has escapado. Sabía que no me decepcionarías. Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Reúnete conmigo fuera de la zona de detención. Voy para allá.